Para eso tengo mi canal, ¿no? Para ser yo transparente. Dentro de esta profesión hay cosas buenas, hay cosas malas, así que comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Natacha Santamaría, sentada delante de una cámara, delante de una pantalla, me siento ridícula. Hablar de sentimientos de esta manera es como súper frío, pero también es la única manera que tengo para poderles sacar. Poco a poco estoy haciendo el camino que quería hacer, tengo 24 años, soy estetizier autónoma y pues bueno, o sea, no te voy a responder cómo lo llevo. Hay días buenos, hay días malos. Hay mucha gente con la que yo me siento identificada, abriendo un negocio, empezando, a veces no siente el apoyo suficiente o en las redes sociales cuesta como arropar a las personas que están empezando. Me he sentido muchas veces identificada con pequeños negocios que han tenido que cerrar, han tenido buenas rachas, que se han planteado unas cosas y que pensaban que iban a ser diferentes. Intento ponerme a la altura de grandes multinacionales con la publicidad del Instagram, del no sé qué, del no sé cuál. Y es que realmente hay mucha presión, hay mucho trabajo detrás de una foto. Ahora mismo podría decir, estoy trabajando el doble de lo que trabajaba antes y antes estaba de pluriempeada. Ahora, aún sintiendo que trabajo el doble o el triple que antes, quiero contaros el motivo de por qué me dedico a la estética y qué es lo que me sujeta a seguir aquí. Porque parece una tontería, pero llevar solo a un negocio no es tan fácil. Con fuerzas, bueno, no todos los días tengo fuerzas, la verdad, pero bueno, animada, más o menos, orgullosa. Ha sido un camino difícil. Muchas veces nos cuesta apoyar a la gente que está empezando y es más fácil como apoyar ya a la persona que tiene fama. Pero sí que es verdad que para un pequeño negocio que abre, dedicando mucho esfuerzo, pues es duro. Crear contenido que le ha supuesto no sé cuántas horas en redes sociales porque al principio pues igual te cuesta un montón más o por qué, lo que sea. Y el no recibir apoyo que ni siquiera pues amigos te lo apoyen y tal. Muchas veces te da porque tengo que pedir un me gusta a un amigo. Lo que sí que me he dado cuenta durante todo este tiempo ha sido que no es una persona de éxito quien gana más que otra, sino quien realmente se puede dedicar a lo que le gusta. El amor, la felicidad y la autoestima como que son tres palabras claves en mi empresa que la definen muy bien. Es palabrería, pero es que es el amor, lo que realmente el amor propio es capaz de hacer es increíble. El poderse ayudar a aceptar, ya sea el amor propio como en general. ¿Qué hay de malo en felicitarse a uno mismo y decir estoy orgulloso de mí mismo? Pues es que mucha gente que dice jolín, narcisista o no, es que no. Van de la mano y creo que son tres palabras súper importantes en nuestro diccionario. Lo tendríamos que tener más interiorizado y mucha gente que tiene muy baja autoestima y que realmente con muy poco consiguen cambios brutales. No me quiero poner a la altura de ninguna madre porque no soy madre. Hay muchas, muchas madres que realmente construyen una autoestima en sus hijas que no tienen ellas mismas. Y yo de esto me he dado cuenta trabajando de esto. Parece una tontería, pero es que es la realidad. Si quieres contagiar esa felicidad que tú tienes, para eso necesitas tener la autoestima en tu punto. Así que bueno, como ese ejemplo, pues hay mucha gente que necesita en este empujón. Y ahí intervenimos profesionales como yo que nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Y mejorar la calidad de vida de las personas es una cosa súper bonita. Le mejoras los rasgos, se siente echada para adelante. Cuando una persona se siente más segura de sí misma y le has ayudado tú en este proceso, es verdad que a ti mismo se te contagia la felicidad. Y realmente esto es lo que a mí me hace todos los días, pues decir, jolín, qué suerte, ¿no? El poder compartir la intimidad dentro de la camina también es como un momento muy íntimo. Detrás de cada mirada que hemos intentado mejorar en los rasgos, y digo hemos porque siempre el trabajo va de la mano de la clienta, es decir, siempre es consensuado. Hay personas que de hecho llevan arrastrando tanto tiempo en un complejo que han tirado hasta la toalla. Todos tenemos derecho a sentirnos humanos y todos tenemos días buenos y días malos, pero sí que es verdad que todos tenemos derecho a sentirnos guapos. Y creo que es muy importante el tener como el guapo subido, hablando claro, sí. Que hay ciertos tratamientos que son más radicales que otros, igual por ejemplo con personas que tenían la micropigmentación tatuada desde hace un montón de tiempo y necesitaban retirarla con gáser porque ni siquiera con el remover han sido capaz de eliminar la micropigmentación. O yo que sé, una reconstrucción oncológica de cáncer de mama. Desde luego que es súper impactante el proceso. Mi trabajo es una locura. En su momento mi entorno no apoyaba tanto como yo esperaba que me dedicase a este sector. Trabajar con personas a mí me gusta un montón. Que me doy cuenta de que hay gente que sí que a veces se siente como yo, que se siente mal, que se siente que tiene que cambiar ciertas cosas de sí mismo y tal. Y hay en algunos casos que igual no son tan... Y hay en otros casos que realmente notas que te miran con cara de... Que necesitan realmente ese cambio complejo que llevaban arrastrando desde lo que he dicho antes mucho tiempo. Y me sorprende que este sector, que en su momento estaba peor visto, o no sé, por lo menos a mis ojos, en mi entorno lo había hecho que lo viese peor. Ahora mismo yo estoy muy orgullosa. No te digo de poder ganar más o menos que antes ni nada. Te digo de poder trabajar de lo que me gusta. Con la seguridad en nosotros mismos, nuestros complejos, nuestras comparaciones con otros, que nos traen malas pasadas. Y es que es así. La vida nos da lecciones. La misma lección en una persona insegura a una persona segura es muy diferente la respuesta que puede crear. Es muy importante el sentirnos bien con nosotros mismos. Los problemas pasan a verse de forma más positiva cuando nosotros nos encontramos bien con nosotros mismos, cuando no nos comparamos con los demás. Y personas que realmente tienen muy claro el cambio que necesitan y hay otras personas que necesitan un asesoramiento más concreto. La diversidad de los clientes está lo bonito de este trabajo. Cada vez te vas a enfrentar a un caso diferente. Hay casos que te mueven por dentro. ¿Con qué empecé? Yo empecé con las extensiones de pestaña. Los ojos transmiten mucho. Las cejas son el marco de la mirada. Son las que dan expresión. La primera impresión que damos a las personas se transmite por los ojos. Y es muy importante tener una expresión bonita en la mirada. Imagínate que tuvieses que definir tu personalidad a través de tu mirada. Hay gente que es más discreta, hay gente que es más arriesgada. Y eso también lo reflejan en las cejas. Hoy hablamos del reflejo que tienen las cejas en tu mirada. Mañana podemos hablar del complejo de otra persona que tenía en sus labios, que nunca se les atrevía a pintar. Y gracias a la micropigmentación de labios ha conseguido simetría. Más casos, por ejemplo, personas que les ha parecido bello donde antes no lo tenían. Pues igual a mujeres que les ha salido en el mentón bello, así como en hombres en la espalda. Y entre otras personas, pues micropigmentaciones capilares para hombres. Que igual es un tema más tabú. Las personas que por comodidad se quieren poner extensiones de pestaña o lo que sea, y lo quieren hacer de forma decorativa durante el verano para verse mejor, como yo me incluyo. Es calidad de vida. El verse bien, que un tratamiento te facilite el día a día y te haga la vida más resolutiva, es calidad de vida. Más cosas, pues la persona que necesita borrarse un tatuaje porque cometió el error de tatuarse el nombre de su ex, por ejemplo, anda que no hay personas. En cuanto ven el progreso es brutal. Tras tantas personas que el hecho de quedarse sin aureola les ha marcado, les ha hecho sentir que ya no son mujeres y les ha cambiado la vida y el día a día. Es que es increíble. El pequeño trabajo que tú puedas hacer para ayudar a esa persona no tiene valor. Entonces sí, puedo decir que me dedico a lo que me gusta. Estoy muy orgullosa de haber cogido este camino. Las ocho o diez formaciones que tengo, no me acuerdo bien, contenta de seguir formándome en ello. Y si hay otras personas que les gusta mi sector, obviamente, pues si les animo a formarse, a trabajar en ello, a poner todas las ganas, a que no se dejen influir por los demás. A mí me ha habido gente que me ha dicho, oye, que no, compagínelo con otro trabajo, dedícatelo como hobby, no sé qué. No, 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 no. Si tú realmente se te gusta este sector, tienes que dedicar mucho tiempo. Yo lo único que puedo decir aquí es que he conseguido el objetivo de vivir haciendo lo que me gusta, cuando no lo pensaba. Y eso es lo que a mí, pues eso, me ha hecho y me ha impulsado a hacer este vídeo, a animar a la gente. En algún momento podré contar mi historia, pues igual me paso por aquí y la cuento. Depende de los me gustas y del feedback que tenga con el vídeo. Me ha gustado el sentarme aquí a hablarlo. El canal de YouTube está para contar lo bueno, lo malo, lo que me gusta, también lo que me disgusta. Si en algún momento me lo preguntan, lo voy a contar.